¿Qué tal mi gente? Piden la expulsión disciplinaria de Yaisa, como sabéis desde que entró Yaisa ha estado ya metida en algunos líos y en este caso ahora le ha tocado contra Ashraf Beno, sabemos que Ashraf es un tipo de carácter, es un tipo follonero, es un tipo provocador incluso podríamos llamarlo así, pero eso nos quita que Yaisa también la hayamos visto ya con Raquel Mosquera y ya hemos visto unas cuantas y la verdad que no sé que haya una y me parece muy bien cuando a ti te parezca algo injusto pero hay formas y formas, es decir, con Raquel Mosquera creo que se pasó y con Ashraf creo que también se ha pasado así que bueno, vamos a reaccionarlo, no pongo el vídeo porque como sabéis no puedo ponerlo, Telecinco es como es derecho de autor, lo he intentado, no se puede, así que bueno, vamos a leer exactamente qué es lo que ha sucedido y vamos a reaccionarlo, ¿vale? Bueno, claman por la expulsión según el televisero inmediata de Yaisa en sobreviviente ante lo que ha hecho repulsivo, bueno, son algunos de los comentarios que hay en redes sociales, fijarse el carácter que tiene ya simplemente con la imagen creo que habla o dice más que mil palabras no están siendo buenos días para Raquel, pese a que ha entrado Isa Pantoja en los callos cochinos pero sobre todo ha tenido un problema con Ginés Carrejuela y Yaisa Martín, ¿vale? y me saltó un poquito porque ya lo leí un poco por encima todo ha comenzado cuando al volver de la prueba de recompensa, Yaisa ha ofrecido al resto de supervivientes la posibilidad de abrir una lata algo que el grupo ya habían descartado alegando que las recompensas son individuales a pesar de ello, Arras Beno se ha mostrado permisivo y ha dejado en manos de sus compañeros la elección de abrir una lata o no él decía, yo estoy bien, con eso estás queriendo decir que cuando tú ganes te comes lo tuyo, ¿no? tú no cedes ni un moño, ni de broma, ha saltado Yaisa o sea, fijarse, fijarse que se, oye, tú puedes no estar de acuerdo pero no es necesario hablar en esos términos, ¿no? estamos diciendo que queremos compartir una lata contigo y dijiste primero que sí y antes de llegar aquí dijiste que no ahora que te da igual, ha señalado Yaisa, ante ello Arras se ha explicado antes pensaba que había más lata y después de ver las latas que hay he dicho, hay una por día tras ello, la recién llegada le ha planteado un escenario a Arras para poner en cuestión su generosidad con el grupo por ejemplo, si te toca una recompensa y nosotros estamos sin comer ¿tú nos la cederías? vamos a ver, yo, si sabéis que con Arras con Arras no comulgo mucho pero yo entiendo lo que ha hecho Arras, es decir, decía bueno, vamos a comer bueno, lo primero que había dicho es el tema de la lata, ¿no? me creía que había, vamos a comer la lata bueno, veo que no hay suficientes latas cómerosla vosotros que yo ya comí, ¿no? eso me parece un acto de generosidad al ver que no había al ver que no había muchas latas pues ha dicho, haced lo que queráis, ¿no? como respuesta, la pareja de Isa Pantoja ha asegurado que si estamos de acuerdo todos, sí respondiéndole a si él lo cedería lejos de quedarse callado a Rafa apuntillado si quieres venir a ponernos otras normas no pasa nada que también basta, ¿no? que venga una nueva que entiendo que viene con el buche más lleno que a los supervivientes poco a poco se les va cerrando el estómago ella lleva poco tiempo y tiene más hambre que el resto, seguramente un comentario que ha sacado la ira de Isa como nunca el superviviente otra vez, mira que le gusta la frase última te encanta ponerle el pie a la página, compadre cuidado a Rafa que te lo estoy diciendo por tu bien y para que tú, Arelis y Diego, coman hártate de brazos y besos menos mal que lo digo por tu bien antes de este ataque la respuesta de Rafa no se ha hecho esperar madre mía, todo el grupo en contra nadie te ha dicho que te preocupes por mí visiblemente fuera de sí ya Isa le ha contestado si tú quieres desplazarte e ir a lo que hiciste hoy desplazarte del grupo e irte para allá solo sigue con tu juego estamos intentando que te integres haced lo que queráis comeros todos el baúl dijo Rafa la trifulca ha ido a más cuando Ginex ha querido intervenir ojito lo que suelen pasar a las parejas ya cuando intervienen pues ya la cosa cambia porque una cosa es que tú me digas algo a mí y otra cosa es a mi pareja aquí es donde la cosa cambia el Ginés se ha saltado cuando Rafa se ha referido a la mencionada concursante como su amiga un comentario que ha hecho explotar a Ginés es mi pareja no mi amiga es mi pareja que te quede claro no me toques los huevos por ahí no mientras los dos discutían Ginex ha vuelto a intervenir soltando quédate aquí a hablar como un hombre que me han dicho que ya lo dijiste anteriormente las redes la pidan el comentario de Giza en Superviviente 2023 un comportamiento desaforado el de Giza que ha sido de lo más criticado en redes sociales por los espectadores de Superviviente 2023 no han pasado por alto su forma y por ello no han dudado en tildarla de intolerante o sucia de hecho hay quienes ya piden su expulsión de forma genérica ojalá se vaya el jueves de excepción mayúscula al final lo que os digo tú puedes estar más o menos de acuerdo con alguien en una trifulca en una convivencia pero nunca hay que faltar el respeto tú no haces esto ni coño no sé qué no sé cuánto y tú no eres un hombre hombre eres más hombre o menos hombre por irte de una conversación precisamente creo que eres más hombre y más mujer por irte de una conversación de una discusión para no discutir creo que ahí es donde está una mente digamos más más fría y no tan en caliente de saltar y estallar como hace ella que a la más mínima boom estalla como le pasó con Raquel Mosquera bueno aquí hay algunos de los comentarios ya Iza entraba para ser la gran estrella de la edición y en dos días ya ha demostrado ser una dictadora sin escrúpulos y sin ningún tipo de educación no se puede ser más torpe ojalá se vaya el jueves de excepción mayúscula es que lo que os digo ha discutido yo sé que ha discutido con dos de las personas digamos más más polémica o que son de carácter más fuerte como son Raquel Mosquera y Arraf pero es que tampoco ella puede estallar ahí a la primera de cambio ¿no? otro que dice Jaiza es una intolerante si le pides opinión a una persona tienes que aceptar que no piense como tú lamentable el trato que se está teniendo con Arraf es lo que digo mira que Arraf no es alto de mi devoción sé que es muy polémico pero hay veces que hoy el chico no hace nada y luego le van buscando las cosquillas ¿no? y en este caso creo que le han ido buscando las cosquillas de forma injusta bueno otro comentario dice Jaiza es una barribajera una maleducada y una muy mala persona vete ya Jaiza está siempre con las amenazas te lo digo por tu bien cuidadito con lo que dice es muy sucia bueno amigos pues hasta aquí ¿no? hasta aquí yo creo que más o menos hemos entendido hemos entendido más o menos de qué va el asunto mi opinión creo que Jaiza es así no está haciendo un papel creo que es así lastimosamente creo que es una mujer que le gusta llamar la atención que quiere poner los puntos sobre la GIE que quiere ser una dictadora como están diciendo hay algunos comentarios que piden su expulsión y es lo que os digo uno cuando intenta integrarse porque claro para ella ha sido más fácil porque Ginés se lleva bien con todo el mundo y a la misma vez digamos el haberte integrado gracias a tu pareja pues hace y ella que es extrovertida pues hace que te hayas integrado ligero pero una cosa es eso y otra cosa es cada vez que ves algo que no te gusta incluso tú le pides opinión a alguien le pides opinión sobre un supuesto y de un supuesto que él te responde digamos con educación pues no pues yo haría esto pues esto por lo otro y te encienden más contra él no lo entiendo sinceramente creo que Jaiza lo está haciendo bastante mal está siendo como bien dicen una pésima concursante y se está ganando la expulsión desde luego que ha sido un revulsivo también os lo digo ha sido un revulsivo que casi mejor a Jaiza que a Gema porque Gema es verdad que también discutía y tal pero Jaiza es que está liándola la ha liado más que Gema en mes y medio en dos meses la ha liado en dos días Jaiza muchísimo más ¿no? y ya luego con el cóctel Molotov que es Ginés ella luego que si le ponen a la mujer que me imagino que ya no va a ir más por el plató no fue la semana pasada no sé si la convencerán para ir a esta no tengo ni idea pero sinceramente creo que al final ha sido un revulsivo pero que una cosa es que sea un revulsivo y que le dé un poquito de juego al asunto y otra cosa es que le falte el respeto a un compañero varias ocasiones que insisto ya sabéis que no comulgo mucho con Arraf pero siendo objetivo creo que en esta ocasión Jaiza se ha pasado con Arraf y ha hecho también que confronte se confronte Ginés con Arraf simplemente por haberle dicho mi amigo tu amiga ¿no? cuando él le decía no no es mi novia no mi amiga bueno chorradas ¿no? amigo dicho esto me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¿no? ¿no?